qué tal amigos el día de hoy vamos a reaccionar cuatro curiosidades sobre el ADN de los españoles se ve muy interesante este vídeo amigos yo la verdad no me imagino de qué podrían hablar sobre el ADN desconozco pero se me hace muy interesante tiene que haber una diferencia por eso se me hizo curioso así que vamos con el vídeo pero primero vamos a ver de quién es el vídeo el vídeo es de detrás del dato es el canal si quieren ir a ver el vídeo pueden ir al canal a ese canal y bueno amigos pues ya sin más vamos a comenzar con el vídeo písula ibérica es un caso interesante de estudios sobre las poblaciones humanas numerosos pueblos han ido y venido sobre esta región durante milenios a medida que la ciencia genera nuevos descubrimientos sobre la dinámica poblacional de esta parte del mundo varios hechos curiosos van saliendo a la luz el cercano parentesco entre españoles y británicos la desaparición masiva de varones nativos hace 5.000 años o el real aporte genético de los árabes en las poblaciones española y portuguesa modernas son algunos de los hallazgos de los que hablaremos en este vídeo arranquemos por lo que entiendo ahorita en la introducción del vídeo amigos dentro del ADN de los españoles hay una mezcla de otras culturas y otras razas bueno es lo que medio entendió ahorita al principio del vídeo pero bueno vamos a seguir el vídeo porque no ha dicho mucho ahorita en el vídeo geografía con el océano atlántico al oeste y al norte el mediterráneo al sur y los pirineos separando la de francia la península ibérica parece estar relativamente aislada del resto del continente europeo pero esta separación geográfica no impidió que los pueblos de diversas procedencias pasaran o se asentaran en su territorio se estima que los humanos modernos llegaron a esta parte del continente europeo hace más de 30.000 años y desde entonces ha recibido oleadas migratorias de diversa procedencia existe un enorme periodo de ese tiempo en el que la escritura no estuvo presente y la única forma de estudiarlo es mediante los registros fósiles y descubrimientos arqueológicos justamente gracias a este tipo de investigación sale a la luz un hecho realmente misterioso como impactante hace 4.500 años casi todos los hombres nativos de la península empezaron a ser borrados y reemplazados por hombres de un pueblo invasor según una investigación genética llevada a cabo por la universidad de hadersfield de inglaterra sobre los cromosomas y que se transmiten por vía paterna aproximadamente hace 4.500 años atrás casi todo el legado genético masculino de la península ibérica comenzó a desaparecer y a ser reemplazado por uno de un pueblo proveniente de la estepa rusa la investigación o sea amigos ahorita españa se puede decir que la mayoría de hombres bueno eso creo entender amigos la mayoría de hombres españoles ahorita españoles espero haber entendido bien amigos la mayoría de hombres españoles llevan adn ruso o este o mayormente ruso porque pasaron por ahí este por por españa entonces un dato es ese que tienen adn ruso muy interesante amigos muy interesante comprobó que hace apenas 500 años de la llegada de estos pueblos de las estepas representaban el 40 por ciento de la composición genética de la población y casi el 100 por ciento del linaje masculino mientras tanto el linaje femenino continuó siendo mayormente local casi no hubo alteraciones en el linaje femenino entonces el adn original lo tienen las mujeres allá en españa y el adn de los hombres fue por así decirlo suplantado por el adn ruso existen algunas hipótesis sobre lo que sucedió que incluyen el hecho de que es probable que las mujeres eligieran a los recién llegados por sobre los locales aunque todavía no hay certezas de por qué sucedió esto los recién llegados provenían de un grupo original procedente de las estepas del norte del mar negro y que empezó a extenderse tanto hacia la india como hacia europa y gracias al dominio de los metales la domesticación del caballo y el uso de carretas fueron dominando a los pueblos que encontraban en su expansión el misterio vasco resuelto podríamos decir que los vascos son el pueblo contemporáneo más misterioso de europa y el que más se diferencia respecto al resto de los habitantes de la península ibérica por empezar el idioma vasco el euskera no está relacionado ni al castellano ni al portugués ni a ningún otro idioma indo europeo por esta razón se han barajado numerosas hipótesis para explicar su origen algunos sostienen que es un idioma que sobrevivió a la llegada de las lenguas indo europeas a la península ibérica y está relacionado con el libro un idioma que apenas ha podido ser descifrado otros especulan que fue traído de fuera por algún pueblo que justamente estaba migrando con los indoeuropeos también se ha planteado un parentesco idiomático entre el vasco y el bereber del norte de áfrica hipótesis que fue descartada con un estudio comparativo más detallado en vista a que se han encontrado parecidos idiomáticos entre el euskera y el georgiano ha surgido la idea de que los vascos en particular y los íberos en general podrían tener un origen en el caucaso o que una cultura común se hubiese extendido por europa la península ibérica hasta esos remotos lugares antes de la llegada de los pueblos indoeuropeos es curioso que la región que ahora se denomina georgia era conocida como iberia en el 300 antes de cristo tanto por fuentes históricas romanas como griegas hasta ahora no existe nada concluyente respecto al origen de la euskera ni de los vascos pero pruebas genéticas han podido desentrañar parte de la historia de este pueblo por ejemplo que la euskera es anterior al aislamiento genético de los vascos y que al igual que el resto de la península ibérica presentan genes provenientes de la estepa de lo que ahora es rusia así que no son descendientes puros de los pueblos cazadores y recolectores que habitaban la región anteriormente sino que el genoma vasco se conformó también con el aporte de estos pueblos de la edad de hierro que se extendieron por casi todo el continente europeo así que se puede afirmar que la euskera es más antiguo que el actual pueblo vasco uno de los idiomas más antiguos e intrigantes del mundo el lado español de los ingleses inglaterra y españa han sido naciones importantes a escala global ambos países tuvieron el poder de influir de forma cultural y económica dominando buena parte del mundo y eso lo llevó a una marcada rivalidad cuyos ecos se pueden escuchar aún hoy en día pero pese a esta historia ya las marcadas diferencias culturales los británicos tienen algo que ver con los españoles de hecho podríamos decir que todo queda en familia siento que los países que están nadados de españa están muy cerca no para que no hayan tenido algún parentesco porque están rodeado por muchos países y siento que si pudieron haber pasado varios varias no como se puede decir razas países y pudieron haberse mezclado también no entonces pues europa y españa pues comparten casi casi rasgos similares no yo yo me imagino si buena parte de los habitantes de las islas británicas tienen un origen español según un estudio genético llevado a cabo por el profesor brian sky se la universidad de oxford los celtas que empezaron a poblar las islas hace 6.000 años provinieron nada más ni nada menos que de españa esta investigación encontró que la huella genética de los británicos es idéntica a la de los habitantes de las regiones costeras españolas los pescadores celtas habrían construido embarcaciones que les facilitaron cruzar el mar y alcanzar las islas algo que cambia la idea de que los celtas que poblaron originalmente las islas provenían directamente del centro de europa este estudio es el resultado de 5 años de investigación y el análisis de muestras genéticas de 10.000 voluntarios de gran bretaña e irlanda según este estudio la herencia celta es la dominante en estas tierras y luego vienen en importancia los aportes vikingos y normandos así que los miles de británicos que vacacionan en españa no solamente disfrutan del sol las playas y la comida local sino que en cierta forma están volviendo a su tierra ancestral y hablando de eso amigos hoy en día se siguen mezclando diferentes razas porque en europa sobre todo españa europa francia y todos esos países que son muy turísticos sigue llegando gente de otro país y me imagino que existe también una mezcla de razas en españa hoy en día que igual se está mezclando mezclando a lo mejor no sería igual en otros países no que casi no lo no se visita porque no son turísticos pero yo me imagino yo me imagino que españa por ser uno de los países que tiene mucho turismo hay mucho mucha mezcla de diferentes se puede decir razas o países entonces se mezcla el adn con con otras personas y van formando otro tipo de mezclas bueno más o menos eso yo entiendo hoy en día pero vamos a seguir amigos uno de los hechos que más impacto ha dejado en la historia de la península ibérica ha sido el dominio musulmán que comenzó a principios del siglo 8 y se extendió hasta el siglo 15 cuando finaliza la reconquista cristiana en 1492 con la caída del reino nazarí de granada en manos de los reyes católicos isabel y fernando finalmente toda la península quedó libre del dominio musulmán posteriormente los moros y los judíos fueron expulsados en algunos casos y en otros aceptaron la conversión a la fe cristiana uno de los puntos interesantes sobre estos hechos es conocer el impacto que tuvo esta invasión y posterior reconquista y la expulsión en la constitución genética del español de hoy en día realmente cuánto hay de árabe en los españoles bien existen algunos estudios que tratan de arrojar luz sobre este asunto investigadores de la universidad de oxford y de santiago de compostela han analizado los genes de 1413 españoles para conocer cómo se diferencian las distintas regiones del país genéticamente hablando como referencia entre la población y el territorio se tomaron a algunos individuos de las muestras cuyos cuatro abuelos tenían un origen conocido y no mayor a 80 kilómetros de distancia del lugar de nacimiento del individuo los resultados dieron algunas sorpresas muy interesantes por ejemplo que la distribución del parentesco genético entre los españoles se conforma por franjas de norte a sur a lo ancho del territorio esto coincide con el movimiento de las poblaciones del norte del país a medida que los cristianos avanzaban en sus conquistas y los moros se replegaban en el sur respecto a la ascendencia musulmana en el territorio español el estudio encontró que a diferencia de lo que se podía esperar la herencia genética no era más fuerte en los lugares en los que los musulmanes habían permanecido más tiempo ocupando el territorio en el caso de galicia el aporte genético proveniente del norte de áfrica varió de 0 a 11% en los individuos un porcentaje relativamente alto dentro de la península ibérica aunque la región de galicia históricamente no fue ocupada por los musulmanes se especula que esto se debe a las migraciones posteriores y al intercambio genético entre galicia y portugal donde algunos moros se retiraron durante la reconquista el estudio estima que el origen de la genética árabe rondaría a los años 860 y 1120 cuando a medida que la invasión musulmana se consolidaba además de militares ingresaban civiles a asentarse en los territorios conquistados mientras que por otro lado una región que sí tuvo una presencia musulmana durante mucho tiempo como andalucía la huella genética del norte de áfrica es bastante baja donde sí se detectó una fuerte contribución genética norafricana es en las islas canarias lo cual es entendible dada su proximidad al continente africano ahorita lo que entiendo es que según la cercanía de alguna parte de España con la frontera de un país España si tiene frontera no sé con Francia con Polonia no sé es que la verdad desconozco perdón amigos desconozco las fronteras de España pero digamos que tenga frontera con Polonia Francia y Inglaterra no sé y yo me imagino que se deben mezclar más en las orillas con ese ADN y con el ADN de los países que están más cerca de la frontera y por lo que entiendo también la historia de España también contribuyó a la mezcla del ADN de los musulmanes por lo que voy entendiendo porque España también tiene mucha mucha historia y no dudo que otros españoles por su historia sean mezclados con otros pueblos bueno eso es lo que más o menos voy entendiendo amigos pero vamos a seguir ¿Y qué pasó con la población judía que también pasó por la expulsión luego de la reconquista cristiana? ¿Quedó alguna huella genética en el territorio español? Un estudio relativamente pequeño en el que ha participado la unidad de biología evolutiva de la Universidad Pompeu Fabra en colaboración con científicos de la Universidad de Leicester arribó a la conclusión de que el 19% de los habitantes de la península ibérica portan marcadores genéticos de los judíos sefarditas Los científicos liderados por el británico Mark Hovling analizaron el cromosoma I únicamente presente en los varones de 1.140 individuos de la península ibérica y de las Islas Baleares en busca de marcadores genéticos comunes con las poblaciones sefarditas La investigación se centró en este cromosoma en específico dado que no se recombina durante la reproducción y pasa de varón a varón sin alteraciones excepto por mutaciones al azar Esto no significa que casi el 20% de los españoles sean genéticamente un sefardita sino que se transmitió esta marca genética de padre a hijo varón durante generaciones Como conclusión, si bien estos estudios resultan interesantes y pueden ayudar a reconstruir el pasado es importante resaltar que generalmente se basan en muchos casos en pequeñas muestras de las poblaciones y que las migraciones y la integración de las poblaciones es dinámica y puede variar según el lugar donde se tomen las muestras No he leído mucho sobre la historia de España pero sí medio nos explicaron en la escuela que España en un tiempo fue muy fuerte militarmente y no dudo que se haya mezclado con otros pueblos o con otras razas pero bueno, más o menos entiendo Y bueno amigos, pues este fue nuestro video de hoy y si les gustó, ya saben amigos, suscríbanse, denme un like y nos vemos pues hasta el otro video Adiós amigos